En los tres años que estuve allá con Camaño, yo hablé con Camaño tres veces y no más de dos minutos o tres minutos, los más, en cada conversación. Me dice, dime Ramón, digo, Román, yo quiero hacer la siguiente pregunta, digo, ¿cómo es posible que si hace un año salimos del campamento de la Dolores porque no deberían ni las condiciones para estar en él, después de ese tiempo y un año de estar fuera de ese campamento, volvemos para el mismo campamento? Dice, mire, buena mierda, vamos para allá porque Román le sale de los cojones. Coño, que usted lo que te ha apendejado, usted quiere que los fusiles. El coronel, independientemente del respeto que se merece, que merece ser un héroe nacional, se llevaba mucho de los chismes que se le contaban. Mi nombre es Julio Antonio Veras Delgadillo, nací un 27 de septiembre del 1949 en Boca de Juma, de Bonao. Yo llegué a Cuba en el año 1970, al principio del mes de febrero. Yo pertenecía en aquel momento a la línea roja del 14 de junio. El contacto lo hizo Napoleón Núñez de Bonao, a través de Juan José Vargas, también de Bonao. ¿Y la ruta que siguió? Y de España, llegué a Sur y Suiza, y de Sur y Suiza a Praga, donde nos recibió un cónsul cubano. ¿Y de Praga? Y de Praga, allí duramos como una semana en el Hotel Internacional, hasta que el vuelo de Cuba a Navidad de Sion saliera de allí del país, saliera para Cuba, y de ahí nos fuimos a Irlanda del Norte. De Irlanda del Norte pasamos por el Cánada, y del Cánada llegamos a Cuba. En ese viaje me acompañó un joven que le llamaban Julián Castro. Allí llegamos juntos, él iba para la Operación C y yo iba para la Operación G, que significa, él iba para la Operación Ciudad y yo para la Operación Guerrillera en el campo. En La Habana estuve más o menos 15 días. Allí duró el compañero Julián Castro, duramos como una semana juntos en una casa de seguridad. Y de ahí a él se lo llevaron, porque iba para otro campamento. Y como a los, como a los, más o menos los 10 o 12 días por ahí, se apareció allí un señor barbudo a la casa, y nos saludamos. Me dice, ¿tú me conoces? Le digo, no, yo no lo conozco. Dice, ah, pero tú puedes saber quién soy porque tú te vas conmigo. Yo soy el coronel Camaño. Me dijo, entonces, prepárate que nos vamos mañana, yo te llevo para el campo. Y así fue. Esperé hasta el otro día que me recogió para ir para el campo. Y bueno, allí fue una persona muy amable. Me dijo que aquello que yo hacía aquí en el país, le dije que yo lo que hiciera que estudiaba, que estaba estudiando, haciendo el cuarto año de la secundaria. Me dijo, pues no te preocupes, que cuando salgamos de la montaña, tú vas a seguir estudiando. Pero la idea mía no era salir de la montaña, la idea mía era comenzar la lucha revolucionaria y consideraba que podía caer en combate. Yo no iba a pensar qué más iba a preparar después que saliera de allí. Pensaba, aquí me iba a cerrar la muerte en la montaña. Comenzamos en el 70, de que yo llegué en febrero del 70, que fue a fin de febrero, hasta el 71, 72. Más o menos tres años tuvimos entrenamiento. Cuando yo llegué allá al campamento, que ya el escamaño fue a donde se recogió, llegamos allá al campamento y quienes estaban allí eran Diego Padua, Catalino de la Cruz, Chuchú, Juan Aquino, allá le llamábamos Pedro, René, de ese no sé el nombre verdadero, Wellington, Peter Peterson, que allá le llamábamos, le decíamos Rubio y también le decíamos Gutiérrez. Johnny Weber, que allá le decíamos Julio, de nombre de guerra, uno que le decían Roberto, que después estuvo preso. Roberto, le dije, sí, Roberto también tuvo uno, que le llamaban Roberto, que también estuvo preso. Tengo que darle mente, porque tú sabes que tanto tiempo de eso, eran como 14 o 15 compañeros que habían allí. Entonces la rutina diaria era, primeramente hacíamos ejercicio de calentamiento, a las 6 de la mañana, era la hora de la diana, y de ahí pues comenzábamos la rutina que era la caminata. Comenzábamos a caminar hasta más o menos las 9, las 10 de la mañana. Luego llegábamos al campamento, ahí comenzábamos la práctica de estudiar el tiro, pero teórico. Luego comenzábamos el tiro práctico. También nos dedicábamos a preparar algunos, algunos campos de tiro. Hay una preparación, habían sido usados anteriormente, pero estaban descontinuados. Así que nosotros los reparamos para seguir usándolo. Y luego comenzábamos entonces los entrenamientos para la práctica guerrillera, que la hacíamos en la montaña. Es decir, preparábamos dos grupos de nosotros mismos. Unos iban a la broma, hacían el papel de guardia, y los otros hacíamos el papel de guerrilleros. Entonces nos preparábamos emboscadas, preparábamos las retiradas de esas emboscadas, pero no íbamos a retirar. Y esa cosa. Sin eso nos pasábamos prácticamente los días. El campamento que estábamos allí era el mismo campamento que se entrenaron los compañeros del 59. Le decían la Mil Cumbre. El campamento Mil Cumbre. ¿A qué distancia de la ciudad vino el Río? No sé exactamente la distancia, yo decía que estábamos cerca de Zoroa. Más o menos a 10 minutos de Zoroa. ¿Qué es Zoroa? Zoroa era un centro turístico que iba allí, de cabañas y esas cosas para los turistas que visitábamos. Y si nosotros incluso a veces cuando hacíamos ejercicio que sabemos de amanecidas, no hacíamos campamento en la montañita que estaba más arriba de él. ¿Recuerdan? Sí, no llevaban películas, no llevaban películas, una vez a la semana llevaban películas al campamento. ¿Y recuerda la que vio usted allá? Le voy a decir la verdad, yo nunca he sido porque a mí, yo tengo siempre el problema de la vista y a mí la claridad de la televisor, el mismo celular, la misma... Todo lo que tiene claridad, si me amoreste y yo lo que hacía era que, si era una película de guerra, algo así, de instructiva, yo la veía, hacía el esfuerzo y la veía, pero la otra película que era medio más... Yo me acotaba dormir. Vi muchas, bueno, vi esta que era de... de Argel, la batalla de Argel. Y esa vi otra película, pero la mayoría de la película de guerra, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas. Hay muchas de las razones por las cuales no se produjo. En primer lugar, porque, según tengo entendido, los cubanos se dieron cuenta de que no había condiciones porque no estaban esperando y ellos sabían que iba a ser un fracaso total. Entonces ellos le dieron larga al asunto. Pero Román, o sea, Camaño, siempre nos mantuvo entretenidos hasta el momento de que salíamos a salir antes del 16 de mayo para acá. El único entrenamiento que Camaño tuvo los 15 días con nosotros fue el entrenamiento que se produjo en el mes de abril, que era con los fines realmente para salir para acá seguido y estuvo con nosotros esos 15 días en la montaña. Porque después no se entrenó jamás con nosotros. Él iba una vez al mes y así, pero en esa vez nos duró los 15 días en el monte con nosotros. En los tres años que estuviera con Camaño, yo hablé con Camaño tres veces y no más de dos minutos o tres minutos los más en cada conversación, que fue esa, que ya le dije donde nos encontramos. La segunda fue cuando estando en el campamento de la Dolores, que era que llamábamos nosotros el campamento de Milcumbres, ya teníamos dos años en ese campamento. Nosotros íbamos todos los años a La Habana durante 15 días para el mes de julio, que era que celebraban la fiesta de los carnavales y se celebraba el 26 de julio, que era el asalto al cuartel Moncada en 1953 para oír el discurso de Fidel en la Plaza de la Revolución. Estando allí en La Habana nos dicen, bueno muchachos, ya no vamos a volver al campamento de la Dolores porque ya ese campamento no reúne condiciones para estar en él. Entonces nos fuimos a otro campamento, al campamento de Solón. Allí estuvimos ese año pero una rutina que no era prácticamente ya era pasando el tiempo lo que estábamos. Entonces ese año siguiente volvimos a La Habana. ¿Qué año? 71 por ahí. En julio de 71. 70 o principio de 72 por ahí. La cosa es cuando estábamos en La Habana él nos dice, bueno muchachos, vamos a ir para el campamento de la Dolores. Entonces cuando él va a terminar le dijo, Román yo quiero hablar con usted algo. Cuando terminó de hablar me dijo, sí Ramón vamos, Ramón era mi nombre de guerra. Nos subimos a la segunda planta de la casa que hablábamos ahorita de Marianao. Él se siente en una cama y me siente en una silla. Me dice, dime Ramón. Digo, Román yo quiero hacer la siguiente pregunta. Digo, ¿cómo es posible que si hace un año salimos del campamento de la Dolores porque no dejanía condiciones para estar en él después de ese tiempo y un año estar fuera de ese campamento volvemos para el mismo campamento? Dice, mire buena mierda, vamos para allá porque Román le sale de los cojones. Coño, que usted lo que te ha apendejado, usted quiere que los fusiles. yo acostumbrado a no a no faltar el respeto a mis superiores, a la gente mayores. Yo lo que hice fue que salí escurridito allí. Quizás él pensó que era un acto de cobardía y yo no le contesté y me devuelve, me salí. No sé si habló mal o que yo no oí mal las cosas que dijo allí porque se quedó solo. Entonces, la tercera vez que hablé con él fue cuando en una ocasión ellos se preparan una caminata a Berto Jordano a la Alana José conmigo, el Mochu y él con con Guzmán que el nombre era Juan lo mencioné ahorita mismo el nombre de él no, 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 no. Catalino de la Cruz Guzmán que era de la seguridad de Bosch y después Chuchú sí, Chuchú es. Pues la cosa es Román o Camaño iba a salir con Chuchú por otro lado para juntarnos los tres días en un punto determinado. Este nos cuenta Chuchú que allá su nombre era de guerra era Guzmán nos cuenta que cuando se esperaron a coger su primer descanso sabe que en Roma se coge siempre descanso porque se agota uno Camaño le dice a Chuchú ya sea verdad viejo Guzmán que nos vamos entre dos meses del país porque ya fui el comandante Piñeiro me dijo que había hablado con Fidel y Fidel dijo que en dos meses no iban a sacar del país Chuchú que había visto ese día anterior por la televisión a Piñeiro en África vio que estaba mintiéndole que Camaño le estaba mintiendo entonces Guzmán le dijo o sea Chuchú le dijo es el mismo le dijo a Camaño mira Román te voy a decir una cosa si dentro de un año no hay posibilidad de concreta para entrar al país a combatir yo renuncio aquí a la organización me entro al país como pueda y allá me uno de nuevo al grupo y le dijo no vamos a devolver que yo lo que voy a hacer es que te voy a fusilar por el traidor se devolvieron para el campamento no siguieron la marcha nosotros el otro y yo la gana de José yo sí seguimos y le esperábamos allá en la tardecita ya con un chaciendo llegó Chuchú solo donde estábamos esperándolo cuando llega le preguntamos y Román dice se quedó en el campamento pero no dijo más nada al otro todo sabía normal digo para mí que yo solamente no hablaba de nada lo que pasaba en el campamento aunque era un jefe de cuadra allí porque no sé por qué me pusieron como jefe de cuadra sería por sumisos porque habían más todos estaban más preparados que yo en todo tanto político como militarmente y el más mal tirador era yo de todos allí había en eminencia tiradores bueno francos tiradores realmente se puede decir pues la cosa es que por la mañana del otro día como a las 9 o a las 10 más o menos nos avisan para una reunión en la armería ya habían arrestado a Chuchú ya estaba arrestado en el cuarto de enfermería nos reúne y nos dice los muchachos los he reunido aquí para decirles que voy a fusilar a Guzmán por traidor un joven de la varía de Baní de nombre Joaquín me dicen si le estoy adelantando mucho las cosas de la varía de nombre Joaquín Matos se paró y le dijo Román pero yo creo que para tomar esa decisión deben estar todos los compañeros reunidos aquí él aceptó dijo está bien yo voy a buscar los compañeros o vengo esta misma tarde o por la mañana en La Habana estaban Claudio Camaño Diego Padua Ramón Payero Ulloa y Juan Aquino que era de la gorda de Nagua que fue uno de los sobrevivientes del compañero Sostenes Peña Jaque por aquí por la montaña de San Francisco de Macoría al otro día por la mañana y llegó pero en la noche me preguntaban algunos compañeros compañeros ¿qué crees que debemos hacer? digo yo sí sé lo que voy a hacer pero es mañana pero compañeros tenemos que hacer algo no estaban de acuerdo no hay ninguno que se fusilara a Guzmán a Chuchú y uno me dice si hay alguien que diga de primero que no está de acuerdo que se opone a que fusilen a Chuchú yo lo secundo me dijo ese había sido el que me dijo eso era Víctor Veloz que había sido escribiente de Camaño cuando Camaño era aquí estaba aquí en el polvorín por ahí por pijamella y yo no confiaba mucho porque hay ustedes de decir una cosa aquí cuando venía a veces y se la decían seguido al jefe a los jefes allá y no se le da llámalo la llave plan que detuviera posiblemente fuera preso también seguido antes de que aconteciera lo que usted quería que se produjera entonces cuando ya estábamos reunidos en la Almería que Camaño se reúne aquí con nosotros este este yo le digo cuando deba comenzar le digo Román espérese yo creo que no debo estar aquí en esta reunión porque yo no estoy de acuerdo con que se fusile Guzmán y estoy dispuesto a correr la misma consecuencia que él él cometió el error y dijo párense lo que estén de acuerdo con Ramón ahí se pararon 12 había un indeciso que tenía condiciones que fue que había preguntado el día antes de buscar los compañeros que estaban en La Habana que era Joaquín Matos y le dijo usted también se va a buena mierda que yo jefe aquí yo no siento aquí condiciones de nadie no expulsó a 13 por eso usted ve que los compañeros ni Hanley ni Claudio han hablado de esa división tal como fue porque ahí se cae de la mata que división y que dividió la organización fue Camaño en ese tiempo por eso no se habla ahí de división porque el que dividió fue Román y así se lo dijo Hanley en la primera reunión del día anterior le dijo Román tú acabas de dividir la organización en estos momentos porque para para que se saque un compañero de aquí no es necesario fusilar de los que se va a Cuba es una cárcel realmente que nadie aquí esa persona no va para ningún lado hasta que nosotros no vayamos pero eso no hizo eso no le hizo efecto para nada todos y al entonces cuando se pararon 12 y con el que estaba 26 o 13 nos dijo salgan nos mandó a salir de la 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 del país como ustedes como ustedes puedan o como ustedes quieran o como de la gana que ya mi compromiso con ustedes se acabaron entonces nos quedamos ahí a poquito rato viene entonces el chofer de Román de Camaño que es el mismo Román y Camaño es el mismo lo que pasa es que Román era el nombre de guerra llega el chofer de Román que era Joel cubano y nos dice muchachos prepárense que nos vamos para La Habana por lo menos la mayoría pensábamos que íbamos ahí presos porque eso era lo que se usaba allí cuando tenían problemas de divergencia con Camaño era preso que iba mucha gente pasaron por el príncipe cuando viene vamos buscamos el que estaba preso que era el Guzmán a Chuchú lo sacamos de la enfermería y lo unimos con nosotros así que íbamos con el chofer íbamos 14 personas en un jipecito casi como casi como así como ese más o menos pero nada más tenía dos puertas y ahí nos llevó a La Habana nosotros pensábamos que como le dije ya que íbamos presos para ir a una cárcel pero no nos llevaron entonces allí al hospital donde yo conocí a Camaño donde yo llegué primero a Cuba porque pasó esa división se nos acercó el capitán Martín cubano y nos dijo que si nosotros queríamos hablar algo con Camaño a ver si llegábamos a un acuerdo nosotros le dijimos que nosotros no teníamos no teníamos cuestiones de fondo sino de forma no teníamos no teníamos divergencia de fondo sino de forma que podíamos llegar a un acuerdo entonces fue Camaño nos visitó allí donde estábamos hablamos con él le acordamos presionar a los cubanos ellos por un lado nosotros para ver si conseguíamos la entrada al país por cualquier vía que fuera entonces nos uníamos para entrar juntos si era como entraron por la costa en Canfarrancho de combate directamente si no todos íbamos a entrar juntos si era por el aeropuerto entonces entraba uno de ellos y uno de nosotros y si era por filtración entrando uno a uno por la costa uno de ellos y uno de nosotros también bueno al segundo viaje que dio Camaño donde nosotros se apareció allí con usted lo ha oído mencionar a Melvin Mañón que allá le llamábamos Manuel yo no lo conocía entonces llega allí con Manuel y dice bueno muchachos yo he venido aquí con este que te va a hacer el enlace entre ustedes y nosotros es un hombre de confianza mía pero Franfredia Costa que es hermano de Quisqueya que era la esposa de Sotene Peña Jaque primero y después esposa de la Alana José nos dijo muchachos después de que ellos se fueron muchachos ese hombre no de confianza y ese hombre que va a ser dividido en nosotros si lo dejamos que se infiltre aquí entonces Chuchú o Guzmán como le llamábamos allá es un hombre de guerra nos dijo pues si tú dices que no de confianza y tú lo conoces nosotros no vamos a aceptar que ven aquí segundones que venga él o que mande a Eugenio para que hablemos pero no vamos a ser de esa persona entonces hablamos con Martín y Martín habló con ella entonces la tercera visita fue de la Alana Berto Jordano a la Alana José quien fue allí y acordamos lo mismo seguir trabajando para ver si nos metían juntos entonces nosotros acordamos con los cubanos entonces ir a punto cero a coger un entrenamiento de explosivos y esa cosa pero que sucede que el día 2 de febrero nosotros comprábamos siempre periódico una bodeguita que había de frente nosotros estábamos pedados que en ese tiempo estábamos por la calle avenida 19 por ahí no recuerdo cerca de Jesús Menéndez Jesús Menéndez es un centro deportivo cuando vamos y compramos uno va y compra el periódico y lo primero que vemos en primera planta esto fue el día 2 de febrero que decía posible desembarco del coronel Camaño por Playa Caracoles en República Dominicana nosotros nos reunimos seguido todos y nosotros no vamos a salir de aquí para ningún desentregamiento nosotros queremos que nos metan un error de nosotros porque nosotros nos iban a bajar a platar en alta mar porque yo estaba rodeado hasta de militares norteamericanos supongo yo porque se preparaba que iba a ir a la guerra entonces cuando llegan los compañeros a buscarnos como a las 9 de la mañana dijimos que no que nosotros queríamos que no metieran que fuera Martín ella para que habláramos fue Martín el capitán Martín y le dijimos que nosotros queríamos que nosotros nos prepararan para mantener para combatir con los compañeros para darle apoyo Martín nos dijo vamos a ver vamos a ver lo que se haga se fue Martín y como los dos días nos mandaron entonces a uno del sobreviviente del Che Guevara a Ariel Alarcón Benino el nombre de guerra Benino Alea Alarcón fue allí y no nos dio una voz como de esperanza él nos dijo bueno muchachos yo me quedé atrás para irme con ustedes hasta que aquella gente vaya a ver si aquella gente liberan una esquina una zona que nosotros podamos entrar sin problema ahí nos pusimos a esperar pero lo que pasa es que lo que duraron fue 14 días en la montaña para matar a Camaño eso fue el día 2 de febrero y el día 16 matan a Camaño entonces nosotros nos comenzamos a preparar ya sabíamos que no podíamos poder hacer nada en la montaña en ese momento entonces nos comenzamos a preparar para llevar la lucha a la resistencia en la ciudad y luego prepararnos a la ciudad para entonces subir a la montaña el grupo que estaba por allí allí se nos unieron dos o tres personas entre ellos Wellington que no estaba con nosotros Wellington anduvo por todos los grupos después que salió de Camaño pero ese es otro tema que lo hacemos más luego se unió con la gente de Villu y después se fue y entonces fue que cayó donde nosotros ahí nosotros nos preparamos entonces ahí fue que comenzaron a sacarnos de Cuba uno a uno y todavía había gente que ni siquiera han llegado aquí al país porque se han quedado fuera yo hice el recorrido siguiente de Cuba me mandaron a Marruecos el vuelo iba a Marruecos de Cubana y de Marruecos hacía escala nos quedábamos en la Unión Soviética entonces en la Unión Soviética cogíamos otro vuelo y llegábamos a Praga en Praga llegábamos a una escala de dos o tres días y de ahí entonces nos íbamos a Sur y Suiza ese fue el recorrido que yo hice porque otros hacían otro recorrido por otro lado y de Suiza entonces llegaba a España y de España a Curacao y de Curacao entonces yo tenía que comprar el vuelo de Curacao en Suiza yo tenía que comprar el vuelo de España a Curacao pero entonces en Curacao tenía que comprarlo no a Santo Domingo entonces ahí fue que yo llegué aquí para terminar esa parte ya yo llegué aquí para los juegos centroamericanos y del Caribe que no recuerdo en el mes que se celebraron que yo quedé había una delegación de Suramérica y yo quedé contigo a la última persona de la delegación que eso me ayudó mucho porque prácticamente me colé con lo de la delegación que venían en la delegación había un parquecito infantil al frente y ahí estaban construyendo y antes del parquecito infantil estaban construyendo unos edificios esa casa era de dos plantas y le llamaban el hospitalito por allí había ah cultivaban café por alrededor de ese café Caturra del Bajito en la parte de atrás pero no recuerdo el nombre de la calle había un comedor no el restaurante estaba un poco lejos de ahí que era el restaurante de Sibonay le llamaban ¿y el café? el café era el café de ese Caturra que sembraban el lugar de diversión que usted dice el hotel ¿cómo se llama? el hotel Club 77 ese estamos en Sibonay sí, correcto de ahí de donde le digo las dos estaban prácticamente en Sibonay porque nosotros íbamos a pie de esa casa de ahí del Club 77 del hospitalito que era el que le llamaban a esa casa nos íbamos a pie a la otra casa que estaba próxima a la embajada de Indonesia ahí es que estaba la otra casa la embajada de Indonesia la embajada de Indonesia estaba a la cruzaba una calle así una que entraba aquí la gente estaba aquí la gente estaba aquí en esta esquina ahí fue que ahí fue que vi yo mató a 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 correcto una hay encontrado una casa pero en aquel tiempo no hay más casa por ahí estaban lejos estaba la embajada así y esa que no era que esa que era que había esta piscina pero no se estaba usando en esa ahí la casa de seguridad de Chiboneito correcto correcto una día no tenía una mata de almendra en el patio sí sí la del hospitalito tenía una mata de almendra en el patio sí y la otra tenía una mata de anún sí 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 no mentira mentira la que tenía la mata de almendra era la última que vivimos nosotros acá en la calle que va que pasa por el Jesús Menéndez esa era mariana pero con precisión no puedo decirle si pertenecía próximo al barrio J. Finlay ahí está esa casa ahí correcto sí la casa estaba en la avenida principal que usaba mucho la hueva no recuerdo qué ruta de hueva era que pasaban por ahí creo que era 54 pero no estoy bien seguro pero una residencia grande no no era una casa al lado había una fábrica de cocina o sea de estufas pequeñas estaba la fábrica de estufas y al lado estaba la casa en la otra casa en la mata de almendra en el patio y el patio era de cemento esa casa tenía como cuatro o cinco habitaciones y al frente así había la bodega que yo le dije ahorita donde compramos el periódico y ya estaba en la ruta donde está el centro deportivo Jesús Menéndez pasa a la avenida creo que era 54 si por ahí cerca en la parada de la guagua sí porque por la más arribita pasaba la ruta 100 que iba por ahí de las de las playas de mariana no se ataca en parte llegaba por ahí la ruta pero estaba la fábrica de estufas ahí cerca al lado de esa casa esa entera mata de almendra sí conocí a Billo y para mí tuve una impresión muy mala desde que lo vi porque para mí Billo era un ídolo para mí Billo era como un Manolo Tavares Justo como un como un este que era diputado que estuvo en la montaña con Tavares Justo Fidelio Fidelio de Pradel para mí ese era mi ídolo realmente que yo lo seguía hasta las últimas consecuencias yo lo sigo por ejemplo porque Fidelio ha sido un ejemplo siempre pero Billo me defraudó cuando yo veo a Billo que llega allí yo no he sido nunca amante de 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 limpiasacos de talla de los jefes como se da cuenta que yo lo veo como que se ve feo entonces lo veo con cabaño tres veces en lo que estuve allí Billo llega allí y de que yo veo que llega al campamento que fue que lo conocí por primera vez aunque yo lo seguía por el periódico aquí cuando estaba aquí en el país porque para mí era una persona inclaudicable e intachable en las luchas revolucionarias pero no era así y llega allí y lo veo que es pegado de cabaño cuando quiera de cabaño se mueve ahí se movía él conocía mucha gente de los que estaban allí en la tropa incluyendo a Matacuerro a Papito o sea a Trifolio Santiago y con ese ni hablaba tampoco un día Trifolio dice yo te conozco a ti muy bien Billo yo sé que tú eres un criminal y yo creo que por eso fue que lo mató entonces ella además llegaba al campamento con cabaño cosas raras porque ninguno de esos compañeros que se entrenaban para venir a la resistencia urbana iban a ese campamento excepto ese no sé cómo se ganó tanto la confianza bueno con los chismes porque no le voy a negar que el coronel independientemente del respeto que se merece y que merece ser un héroe nacional se llevaba mucho de los chismes que se le contaban y cuando Billo llega a La Habana o a Cuba lo primero que le dice que el hombre que el tamaño necesitaba esos comentarios yo lo he oído después porque eso no fue yo no estaba en eso pero que el hombre que él necesitaba aquí en el país era a él porque esta gente lo que estaban era viviendo de la dulce vida aquí se refería a Mauricio Germán Aristi a Vigilio Perdomo a la chuta Serón Polanco a la chuta que era Leal Prandi y Ulises Serón Polanco ¿qué pasó? en una ocasión Camaño llegó de cierta delante de mí en la nochecita en el campamento de la Dolores que consideraba que Vigilio Perdomo era un agente de la SIG mire cómo murió ese hombre ahí eso da pena que lo confundieran de esa manera murió como que Camaño merece ser un héroe nacional si se tomara en cuenta la forma como la gente muere y como la gente vive en el país pues la cosa es que bombillo de casi nadie se reunía allí nadie que él no hablaba casi con nadie en el campamento muy poca gente una vez llevo un chismecito de que de que la mujer de Fernando Fernando murió por aquí por la no hace muchos años veía que ese era de ojo de agua que llegó cuando se acuerda del avión en el 70 llegó allí aunque fuera ya no tenía que decirlo allí porque eso eso desconcertaba un poco a la persona que recibió la noticia que su mujer le estaba pegando cuernos aquí en ojo de agua a Fernando eso uno tiene que llevarlo al campamento después de eso cuando Camaño cuando vi yo le pegué el tiro a a Triforio Santiago ya le llamábamos José a veces yo me hago una pausa porque no me acuerdo del seudónimo a la vez que lo diga del nombre y quiero relacionarlo Triforio Santiago el nombre de guerrera José cuando están en la casa solo que allí supe ahora supe después que estaba también allí Santa Anita que ha transversado también las cosas como pasó en un comentario que le hizo a un compañero le dijo que estaba abajo de la mata de Anun en el patio de la casa que es la que está próximo a la embajada de Indonesia y que cuando yo el tiro corrió para la casa y vio a José envuelto lleno de sangre pero más luego dijo aquí a una reunión que tuvimos en la casa de Diego Padua que él estaba allí que José estaba viendo la televisión que él estaba leyendo un libro así y que había llegado había llegado Billo y le había mostrado una pistola muy bonita nicalada y que José le dijo déjame ver la pistola déjame ver y que le cayó encima y él le pasó la pistola supuestamente le sacó el cargador le sacó el cargador entonces en eso él dice que estaba allí y que vio cuando cuando se le sacó el tiro a Billo pero aquí una pistola Browning que es la que usaba Billo no dispara si tiene el cargador quitado ¿te ve? entonces después dijo el mismo Santanita que era cuando fue a ponerle el cargador a la pistola se le sacó el tiro tremenda coincidencia le vas a poner el cargador un hombre práctico y veterano como era Billo le vas a poner el cargador con el cañón directo a José a Tricorio Santiago la cosa fue que José lo único que dijo allí fue ay por qué me hacen eso por qué me hacen eso entonces que lo llevan de allí mueren en el camino para el hospital entonces van al campamento con la noticia llevaron a dos o tres de los que habían ido con José en el secuestro del avión José participó en el secuestro del avión nada más dejaron uno en el campamento que se preguntaba yo vine con él también era compañero de viaje por qué me dejaron que fue a Ángel Miguel Ángel Nina sobrino de Rosa Nina que después vino aquí y cayó preso ese de San Cristóbal entonces a los dos meses y eso viene el problema de de los compañeros aquí de a mi a madre Germán Aristi y los cuatro de los otros compañeros que murieron entonces ahí después que Billo hablaba mal del compañero entonces era el salvador entonces era el salvador de ese grupo incluyendo de Amaury entonces él tenía el único que había leído el documento que le había enviado a Cuba a Amaury Germán Aristi que usted me imagino que usted lo leyó ya pues ese documento entonces Billo tenía copia de él y se lo leyó se lo apretaba a los compañeros para que lo leyeran unos que estaban en La Habana después entonces un grupito unos cuantos que estaban en La Habana unos por diferentes razones incluyendo a Johnny Weber José Ignacio Marte Polanco Diego no estaba allí Pedro Juan Aquino y esa gente ahí es cuando ellos le exigen a Camaño que se reúna con ellos para que le aclare que era lo que estaba pasando con Amaury que fue lo que pasó con Amaury él dijo que no que no tenía que reunirse con ellos que ellos simplemente tenían que integrarse a la organización pura y llanamente entonces ellos se resistieron y dijeron que no que no volvían así entonces prácticamente quedaron expulsados de la organización también un grupo entre ellos René lo que ya le mencioné y lo que no le he mencionado son por ejemplo Ranita Manuel Terrero Rafael Villa Cartagena un grupo grande quedó fuera de la organización que quedó en La Habana cuando ese acampamento que planteó estábamos en ese tiempo en Solón nos plantea que Villu se había convertido en el Mario Monge de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia Mario Monge fueron los que era del Partido Comunista y se lesionó así que quería que la jefatura y se le agiló y dejó al Che solo entonces él decía que este se había convertido en el Mario Monge de la guerrilla de nosotros Camaño planteó eso desde Villu pero qué pasa cuando Villu le pegue el tiro a Tirofolio Santiago que lo interrogan él dice que se le había que apagó el tiro a la pistola pero qué pasa que con el cargador quitado pero que la pistola no fue así entonces los cubanos por ver que le estaba mintiendo le dicen a Camaño que si quiere que se lo enjuicien para meterlo preso Camaño le dice que no que le dejen ese hombre suelto que nada más se lo desarmen porque ese señor es muy importante para él para mandarlo al país a una misión y como al mes de eso se divide la organización entonces la gente nos dicen nosotros pensábamos que era Villu y que había porque eso fue lo que Camaño no planteó en el campamento pero después supimos que no que los ideólogos de esa presión a Camaño para que le dijera qué pasaba qué pasaba con 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 en el país eran Goyoni Weber y José Ignacio Marte Polanco aunque también Villu estaba allí en el grupo mire el caso de Wellington es el siguiente Wellington hacía una serie de planteamientos la vida que hay aquí pero Wellington según él me contó él estaba en el campamento y le planteó a Camaño que había decidido irse a la organización para irse a atender su familia a su mujer y sus dos hijos salieron para Havana y él dice que él duró tres días dice en el documento que en lo que él le dijo por la prensa cuando Wellington estaba en el campamento le planteó a Camaño y a Alberto de Arane José que él se iba a ir a la organización porque quería estar al lado de su familia atender a su familia en Cuba entonces decidió irse a La Habana decidieron llevarse a La Habana a Maño y de Arane José para hablar con él allá entonces estando en La Habana cuando Wellington se fue a la casa de la mujer y le dijo a la mujer que si a él no llegaba ese día a la casa que se presentara a la embajada mexicana con los hijos porque era que le había metido preso así que no estaba seguro de lo que iba a pasar eso me lo dijo como eso era a mí después aquí en el país pero ¿qué pasa? cuando después nos dijo que había durado incluso en el comento que él que salió en el periódico la entrevista con él dijo que había durado tres días entrevistándose con Camaño y que buscando soluciones no dijo que no logró nada porque en realidad no logró nada o sea cuando Camaño llega al campamento nos dice bueno tenemos un combatiente menos porque Gutiérrez se convirtió en un desertor así fue que lo catálogo de un desertor entonces cuando ya Gutiérrez había hecho contacto con los que habían salido en el grupo de 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 y y y y José José Ignacio Martín Polanco que ahí también estaba Santanita allí no sé qué fue lo que pasó que ahí no se le fue del grupo a ese y después todos hizo contacto con nosotros y se fue con nosotros ahí nosotros elegimos como presidente como jefe de la organización del grupo de nosotros a él a a Diego Padua usted conoce a Diego Padua ¿verdad? nosotros nos vimos allí en la casa de Diego Padua a Diego y y y a a a Francisco apellido Garrido Negro Garrido que se vive en Europa todavía no vino ni siquiera al país cuando estábamos entrando Negro Garrido Diego Padua y Wellington Peter eran los jefes supuestamente de la organización de nosotros allá correcto sí sí cuando cuando Camaño no hay pulsa sí 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 claro no cuando Chuchu ya había salido ya había salido sí sí no duró mucho tiempo cuando yo fui ya igual no estaba allá como en el 68 69 por ahí cuando yo fui ya estaba en el campamento pero cuando usted fue poco tiempo se fue no duró bastante él se fue estando en Solón ya habíamos estado dos años en La Habana en 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 mil cumbre ya estábamos en Solón cuando eso que me pasaba decirle que cuando llegó Camaño allá que nos planteó que que vi yo se había convertido en el Mario Monge de la guerrilla de nosotros de allí se fueron dos compañeros se fue Domingo Alonso y se fue uno que le decían aquí le decían allá le decíamos el cacique que era Pablo uno que le decían Pablo que se fue de Cuba se fue a Panamá en un acuerdo que Fidel habló con un torrico y le llevó para Panamá y en Panamá Rafael Vichas Cartagena se fue para Estados Unidos y ese quedó en Panamá Pablo yo no sabía jamás no había vuelto a saber de él con mucho dolor y con mucha tristeza y le recibimos en el campamento cuando Camaño fue no nos lo enteramos por la radio por la radio nosotros os llamamos la justicia hubo una época en que había un radio para enterarnos lo que acontecía en el país y creo que el mismo creo que el mismo domingo que estaba oyendo la radio y escucharon los problemas que había la muerte que se produjo en el kilómetro 14 y medio de la avenida de las Américas fue por la radio que nos enteramos entonces Camaño fue como los dos nos confirmó la situación lo que había pasado que habíamos tenido una baja y que habíamos tenido un golpe duro aquí y que planteó que si él que si estábamos de acuerdo con que él diera unas declaraciones como que estaba en Europa diciendo que que se eran de la gente de él entonces la mayoría de nosotros le dijimos que no que esa no era la forma de darle apoyo a esa gente que la gente era presionar para que nos metieran al país a combatir que era combatiendo no dando discursos dando declaraciones y como esa fue la educación que nos dio desde que llegamos allá él tuvo nada más que aceptarla sin hacer nada porque él no había dicho eso que no que no era teórico que era práctico y la práctica era la lucha en la montaña que había que hacerla no yo no me separé del proyecto en ningún momento el que nos expulsó fue él a nosotros porque nos pusimos por eso usted ve que no hablan de esa parte porque nos pusimos a que fusilar a Guzmán a Catalino de la Cruz usted ve para mí ha sido una gran experiencia y me siento orgulloso de haber vivido esa época y si de verdad encontré a los dirigentes fuertes y firmes y las cosas volvieran y volviera a repetirse la situación de gobierno que había en aquellos tiempos yo continuaría la lucha con mucho gusto independientemente de la edad que tengo estaría dispuesto a morir en cualquier frente de batalla siempre y cuando los dirigentes no sean traidores como hay muchos por ahí que se visten de que eran lo mejor que había y para mí han sido traidores ellos esas no qué chau chau chau